Hola y bienvenidos fans de LVGames, soy LVietor y estamos aquí en Resident Evil Revelations 2 Continuando donde lo dejamos, vamos a hacer el episodio 1, la parte de Barry Que se dirige hacia la isla como buen padrazo, que es arriesgada a su hija Moira, bastante crecidita la verdad Pero normal, han pasado... este juego de 2000... o sea, se ambienta en 2013, han pasado 15 años No me gusta en nada la voz que tienes, la voz de Morgan Pero nada, eh, cero ¿Quién es esta niña, por cierto? Barry es como chino, tiene como rasgos asiáticos, es muy raro ¿Cómo que pégate a mí o te separe? Chaval, le dices, perdona, quédate en el puto barco, o sea, por favor ¡Eh, eh! Tengo la Python Estamos tontos ahora Uf, no hables, Barry, no me está gustando nada ¿Qué estás haciendo aquí sola? ¿Dónde están tus padres? Y no sé por qué estoy aquí, yo no lo sé Joder Eh, no Oh, coño Soy imbécil ¿Pero dónde es? ¿No había ningún botón para pegarse a la pared? ¿What? ¿Con qué botón se corría? Pero vamos a ver Oiga ¿Qué cojones? ¿Por dónde se va? ¿Por dónde se va? ¿Por ahí? Hostia puta Qué mal indicado, ¿no? Bueno, vale Ah, vale Cuidado de verdad, en plan, hay cosas Joder Joder, que mal indicado hasta esto Bueno Ahí está ¿Cómo te llamas, cielo? ¡Eh, eh, eh! Por fin Tengo mi puta propia linterna No tengo que depender de la otra Me llamo Barry Del doblador este No Eso es No lo gastes Joder Voy a ir A partir de ahora voy a odiar a Barry Cada minuto de mi vida, creo yo Antes, mira que Bueno, pues como personaje en el 1 está bien Pero Con esta voz y Este parece ser el único camino Creo que te voy a odiar toda mi vida, Barry Ya lo siento ¿Habrá algo? Pueden matarla Imagino que pueden Siempre pueden Símbolo de la torre Qué bien Coleccionables Oh, guau No puedo esperar a conseguirlos todos Como los Como los símbolos de Umbrella No, los símbolos de la BSA Del Resident Evil 5 Encontré uno Del Resident Evil 5 Encontré uno o dos Pero me suena uno Fue lamentable Encontré uno El primero, además El que te ponían súper obvio El resto no encontré ni uno Una hierba roja Tórica Sí, Barry A estas alturas Que te extraen estas cosas Estos parecen zombies más normales ¿No? ¡No! ¡Hombre! ¡Parry, por Dios! ¡Madre, que me parió! Capitán Obvio le llamaba Me han pegado un montón Me han dejado tonto ¡Eh! ¡Ojo, no! ¡Ojo, no! Intuición de Natalia En la talidad de habilidad Tiene la presencia de enemigos Agachándose con control Puedes incrementar el radio Y su intención A esta agachada de Natalia Puede moverse siglosamente Lo que hará Ser más difícil Localizar por los enemigos Atalia también puede encontrar Objetos escondidos Señalándolos con ¡Qué manera de meterte Personajes de mierda, chaval! No, no, señorita Es demasiado peligroso ¡Señala! Y ya está Barry ya sabe dónde está el objeto O sea que está petado Este sitio, ¿no? Ah, que de verdad Tengo que No, no pienso abrir la puerta ¿Puedo cambiar de personaje? Tío, no quiero pillar yo esto ¿Cómo se abría el menú? Es como la interna, tío Mira que te lo... ¿Qué vas a hacerle? ¿No nos van a oír? No están por ahí No deberían oírnos Aunque ahí habrá algo seguro Pero bueno ¿Cómo abro el menú? Ah, córate ¿Nos han oído? Ah, no ¡Ah! Que viene ¡Fuck! ¡Fuck! Oh Se ha parado No es la mejor pasión de sigilo Pero bueno Coño Super impredecible A ver si sigue atacando La hostia De nuevo tengo que ir preocupándome En cambiar a la anilla Para señalar todo Hay algo ahí Estás llegando donde sea Ah, realmente si la anilla puede ver enemigos No está mal No está mal Llevarla Es más útil que la otra Que solo... Pero este está vivo No... Ok... Ah... ¿Puedes subir? Puedes no gritar Puedes no hablar ¿Puedes no hablar? Estaría absurdamente tranquilo Si no hablaras Barry No me gusta tu voz Pero nada En plan cero Un momento Despejado Despejado Hay un cadáver Eh, no Está vivo Ah, vale Espera Fuck, vale Con alcohol Que has una desinfectante Con la hierba Que harás un torniquete Prefiero combinar esto Así Vale Ah, tiene que pasar la niña Jolín Tranquilizador F en el chat Pero ya está ¿O qué? Ah, vale Hay que abrir la puerta ¿O qué? Ah, tenemos la llave Vale Despejado Eres más valiente Que yo Ja, 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 ja Pólvora Ay, Dios Supongo que luego Al final La niña esta Tendrá su propósito Y todo esto En este juego Y todo Y lo que te dé la gana Pero jolín Ey Este sitio Este sitio No es donde Vino Claire Y lo más importante ¿Cuál es la referencia Entre Claire Y este tío? Ah, sí, no tengo miedo De estas Es verdad O sea, ¿cuál es la relación Entre Barry y Claire? Aparte de ninguna Sí, esta es toda Esta es toda la parte De Claire Pero no es por aquí ¿Esto es algo? Hay algo ahí Como un mega espíritu Como un mega espíritu Bueno, porque la niña Señala donde sea Y de pronto lo ves Es Una mecánica Un tanto Peculia Es que es un poco Muy efalo Forzar a llevar Personajes sin armas En plan Hemos querido Que juegues con la niña Para que sientas Lo indefenso Que se siente La niña Bueno, no tiene una magnum Y Moira Pues no le gustan las armas Porque en el lore Le pegó un tiro a alguien F No hay monstruos No hay monstruos Pero Es la sala de control No, no lo sé Barry Esta niña está aquí Pues como tú Parece, eh Tampoco O creas que ella Es una araña En plan Es un bicho araña Ten cuidado Hay algo en el suelo Es como una pulpa De carne Hay algo ahí Ten cuidado Perfecto Bastante bien Trampas de carne Está muy bien Ay, mi Dios Tendría que ir con la niña En realidad Estás como un poco Obligado a ir con la niña ¿En serio? ¿Cómo me han visto? ¡Ah! ¿No íbamos en sigilo? Tío, en sigilo La niña Entra a la sala Y señala Escrito en ruso Querida mamá No sé si le das esto algún día Pero te necesito Los llamas experimentos Otro día ¿Qué chueve para hacer esto? ¿Por qué me pasa esto? Me duele tanto Cuando ya tengo que pasar Esto me suena mucho Quizá ya lo leyeramos Con Parte de la cosa Es repetir De que la misma misión Sea en la misma zona Bufeo esto Que me acaba de pasar ¿Cómo me curaba? Con la Q Muy bien Los sensores que se han equipado Los sujetos experimentales Median los niveles de adrenalina Ah, vale Sí, esto es igual Esto es igual Es igual Voy a empezar a pasar De ese sigilo Porque creo que no vale No veo que valga más mucho Ah, esto solo puede coger La niña El ladrillo Toma, llévate un ladrillo Toma, un regalo ¿Cómo sale el mapa? Por favor Ábreme usted el mapa Ponte de combinaciones Todo ya No, en serio ¿Cómo se abre el mapa? ¿Se puede abrir el mapa En este juego? Te ha visto a la niña No a mí Lo cual me hace Tremendamente Infeliz Porque era algo Fuera de mi Control Eso es igual Pero es arriba, ¿no? Pone que es arriba Los dos puntos están arriba Coño Jolín Está petado Ah, los blancos Son ladrillos La niña siente ladrillos En plan Que super poder más raro Puedo sentir los ladrillos El poder de sentir Los ladrillos No, en serio Los dos puntos pone que están arriba ¿Dónde coño está esto? Son las trampas de carne Son las trampas de carne Sí ¿Puedo pasar por aquí? Bueno, pero por aquí Creo que no había nada, ¿no? Al otro lado de esto Ah, no Claro, claro Esto se... Aquí están los pinchos ya También que los zombies Estos son muy diferentes A los que había Con Claire Estos son más zombies Los otros eran más No sé Cosa Niña, no te cercenes, ¿eh? Por favor Un mal momento Por olvidar el botón de correr Ay, que no se han visto ya He durado La verdad es que esto Acaba sumo de bien El planteamiento Del juego de sigilo Porque No soy capaz Qué pesado Adorable Pero mejor será Que lo apaguemos Puta madre ¿Qué hago ahora? Vea con alt Lo sabía Fuck Es abajo Estoy muy perdido ¿Cómo llego ahí? ¿Desde allá? ¿Pero se puede? Joé, qué vuelta Me van a hacer dar Me encantaría saber Por dónde es Pero voy a empezar A dar vueltas Ya no quedan zombies Por aquí Así que Acabo de dar una vuelta Acabo de dar una vuelta ¿Verdad? Vaya Bien Perfecto Ideal Vale Pues Natalia Gilipollas ¿Qué me cuentas? Ah Ah, bueno Está viva Ah, no Vale, se ha muerto Absurdamente Cercenada Oh, no Pero tú has visto Dónde se ha muerto No lo ha podido salvar ahí Ahí está ya Para nunca Joder Pero si era gilipollas Chicos Era un Se lo ha que cruzar No soy muy listo La verdad Pero bueno Da igual Ay Qué coñazo, tío Ya o qué Pero si no vale Para aquí Esto está cerrado Por allí no hay nada Y por aquí está La cacharra esta Pero por aquí Sí que se puede ir A la parte baja O no Ah, claro Sí, aquí ha sido Donde la niña Ha sido valiente Pero podemos ir Por aquí A ver Que vas a necesitar Ayuda ¿O qué? Ah, no ¿Te bajas sola? Perfecto Independencia Cuando te apetece Niña Oje eso Pero tío Pero el sigilo ¿Para qué vale? En este juego Aparte de para nada Si es que no vale Para nada Este era el libro De De Isaías O yo que sé Si es que no Hay literalmente Cero motivos Para hacer sigilos Si es que te ven Siempre Me cago en la leche Pero mejor será Que lo apaguemos Pero entonces Alma de cantaros Si no hay más Laos Me estáis Empezando a timar Y no me gusta Que me timen Natalia Empieza a mover Las piernas ¿Eh? O sea Esto está cerrado Por el otro lado Además ¿Vale? ¿Entonces qué? Joder Pústula Para que haya zombies ¿No? ¿Para qué? Es que ¿Para qué? ¿Para qué ir en sigilo? Si no ¿Sabes? No No De hecho ahí está El hijo puta Este Por suerte La samurai Por algún motivo Es muy poderosa Vale Aquí abajo Hay un punto O sea Aquí abajo Hay un punto Porque aquí no lo hay Aquí no hay nada Pero lo marca aquí No abajo Aquí había otro tío Nada, nada Hay que revisar Todo Aquí está esta sala Aquí hay algo Aquí ya estaba ello Que aquí hay pinchos O sea que no hay nada Por ahí Aquí está esta sala Oye Fá Bueno Al menos no No he muerto Del Del todo Que es lo que debes Haber pasado Normalmente Aquí hay algo ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Qué buen ataque sigiloso! He pasado corriendo Sí Esto era para volver aquí Lo cual me parece Insultante Pero no ves que no puedo Entrar a la sala esta Que está cerrada No, ¿no? O sea No está cerrada Está con pinchos Acá hay otro detrás Ay, pero es que salen Todos los estrés Arriba, ¿eh? ¡Otra vez! Pero que aquí no hay nada Literalmente No hay más sitios Colega Amigo O me abres el mapa O no sé yo Lo que vamos a hacer aquí, ¿eh? ¿Cómo abro el mapa? El puto mapa ¡Coño! O sea La mierda es que A esa sala no puedo Llegar Porque Es por donde Ah Ah Ven por culo Es por donde Joder, chaval Cuántas maneras De venir aquí, ¿eh? ¡Oh! ¿Y dónde estoy? Ahora ya me he perdido Ya no sé ni dónde estoy O sea Es por ahí Pero ahí no No se puede llegar Porque está el pincho Ese He dado una puta vuelta Tío O sea, sí Es por aquí Esto está súper mal marcado Porque parece que no Tenga la continuación Pero ya veo que sí Pero es que si Claire se mató la vida Para encenderlo Ahora ven yendo Y apagarlo Ya Pero es que aquí No puedo pasar Tampoco Y no es pegándole un tiro Agachándome lo puedo La niña puede agacharse No, ¿verdad? Se va a meter un meco, chaval ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? ¿Se puede saber dónde es? ¿Hola? O sea, es ahí Pero no puedo pasar Que no, que no, que no Que no se puede pasar Que estos son pinchos Que no se puede pasar Que no se puede pasar Y el mapa no me marca Nada más Porque no, no Tío, estará bugueada O sea, eso es un normal O no, entiendo yo O sea, no hay más putos sitios Esto me devuelve A donde antes Y si voy para atrás Llega un momento En que es un dead end Que no hay nada más Estoy gilipollas No, no, no entiendo Qué es lo que Esto es, esto es aquí Esto es aquí Esto me marca para abajo Abajo no se puede bajar No es que haya una puerta Que te vaya para abajo Y por aquí no había ni Dios Porque esto te lleva Hasta donde está La puerta cerrada Que está cerrada Por el otro lado No hay tutía Esto lleva A donde hemos salido Y abajo no hay nada Porque abajo Llegas a otro Abajo llegabas A otro A la otra parte Y está La esta de pinchos Aquí no hay nada ¿Ves? Esto te lleva ahí Y aquí no puedes pasar Porque están los pinchos Que hay que apagarlos Si eso lo entiendo Copón Pero que no No puedo seguir Es que no tiene Caso Me está faltando algo Te juro que Hay algo que no estoy viendo O sea Me está Me está jodiendo Porque no No quiero pasar Tanto tiempo aquí Quiero seguir Pero no Tío No puto puedo Vamos a ver O sea ¿De qué coño vas? También en el mapa Solo he visto O sea Está este punto Que no puedo llegar Hasta él Y aquel de allá Y aquel de allá No No Porque este Es el que está aquí en medio Que me lo han puesto en la boca 80 veces No puedo hacer nada con él Esto es una vuelta Esto no No tiene nada Esto no es que No es que puedas abrir esto Ni nada ¿Verdad? Me cago en mi vida Chaval Un agujero en el suelo Es que Ah Que la niña ve huellas También Que hay que llevar a la niña Que ve huellas La niña ve huellas Ideal La niña ve huellas Todo está pendiente ahora De que la niña ve huellas La niña ve huellas Ve huellas Ay No No lo has hecho bien No 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 Ni lo pienses por un momento Lo has hecho bien Hombre Lo vas a hacer tú bien Tremenda Somantapalos Te metía Chaval Chavala Qué cruz Al menos no me pincho ahora F en el chat Lo de F en el chat es No sé ¿Cuál es el problema? Ah Que sigue habiendo fuego A ver No hay gasolina infinita Tampoco sé yo Hasta qué punto Ah Esto es lo mismo Si es que Todos los textos Son los mismos Joder Pero vamos a ver De verdad Qué mierda De sistema Sigilo Que no vale para nada Que me ven Aquel está nervioso O sea Los zombies Me los pinta naranja Entonces tampoco puedo saber Si me están mirando a mí o no Me ha visto aquel 15 motivos Por los cuales No llevar a Por los cuales La niña es una mecánica De mierda Hostia Una mano pequeña ¿Para qué? ¿What? ¿Cómo se hace esta basura? ¿He dado dentro? No Es lo que Es lo que dije Que al final Esto es ¿Ves? Es que Cuando llegas cerca Del círculo Es pura Pura intuición Joder Joder Fuck Oh Hey Queridos videojuegos Sin ejecuciones Por favor Parad Gracias He disparado Y matado El sujeto J-38 De verdad Qué plan Había fugarse El uso De la CD Número 1 Entra de segunda planta Que hemos abierto Por cierto Aparte De las celdas Niña Subes ¡Eh! Subes ¿O cómo va esto? Ah Vais ahí La celda número 1 Tiene un agujero enorme Maravilloso Espero en el momento Barry le dé algo De munición a Claire Porque Claire Está pelada Ah vale Ah vale Va a meterse Claire está pelada Y parece que le sobra Bastante Bueno Si va Si va Si quieres bajar Que me van a comer No hay zombies Al menos Al menos tiene El poder de ver Donde hay Criaturas del mal Anda 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 Apágate Apágate Viva llama En serio Tampoco pesa Pesa muy poco No Vale Me había equivocado de lado No te voy a mentir Me había equivocado de lado Quería disparar al otro Pero Afortunadamente Eres ignífuga Lo cual Siempre está bien En los niños Que los niños De donde sean ignífugos Está bien En mis tiempos Cuando los niños No eran ignífugos Tenías que tener cuidado A donde apuntabas Los Los enormes Chorros de fuego Pero Afortunadamente Ahora que sois ignífugos Nos habéis ahorrado Un montón de problemas Los niños O sea que los capítulos De barra Iban a ser literalmente El mismo capítulo Pero En 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 otro Aún no disparo A la python Tengo piernas fuertes Tiene que tener un tío A ti al final Ojalá La niña Luego sea mala Y haya que matarla O algo Ah Este es el agujero Con el cual se podía colar Una niña pequeña Ah Que bien pensado Todo Porque se ven huellas No sé Una piedra Un ladrillo Madre mía Buen trabajo Cielo Cielo Ya es tu hija Jolín Va arriba Va petado de cosas Con Claire lo pasé fatal Es verdad Acabo de caer El puente estaba roto Por eso no podía ir Por ahí Y para meter un poco Más de mazmorra Que si no No hay nada ¿No? Hostia Ah que si Pente es La zona Ah Entonces me he dejado la mina Esta secreta Que había No parece que pueda volver ¿No? Ah Me dejé la mina No me jodas Barry Ahí lo dice la niña No me jodas Barry Hostia ¿Qué le pasa a ese? Tiene Tiene pinchos Tiene una puta motosierra Espera Uy ya no está Muy feo esto ¿Y la niña no lo ve? ¿Dónde ha ido? Joder Jo Muchas me están dando No estoy para nada Tranquilo Hola Hola Joder Joder Niña ¿Qué pasa? Creo que he visto algo No Suena aquí Oh Wait Ah vale Pensaba que iba a estar ahí Colgado Hubiese estado bien Que hubiese estado ahí colgado ¿Te puedes esconder aquí? No Hmm Ah Que no hay nada Por Dios Demasiada tensión Para no estar ocurriendo nada La verdad ¿Puedo seguir Ando poniendo la puerta? Ah Oh no Atrás Uy Le vuelo a la cabeza Veo que no ha servido de nada Es como un Me digo Se va a regenerar Vale Es como que hay que quitarle Muchas trozos No merece la pena Entonces usar La magnum Contra ellos Con la metralleta Va bien O sea No ha sido como muy poderoso El problema era ese Que Una nueva invención Para que Capcom Crea que Para que Capcom Nos haga creer Que siguen Reinventando cosas Pero ya no los ve No parece que los ve Al menos O sea O no hay O no los ve No De pistola no tengo tantas De rifle De rifle Tengo bastante Es uno de esos ¿No? Si Pero no le voy a poder Matar de espaldas ¿Verdad? Oye Pero vamos Oye Paremos A pensar Lo que acaba de pasar ¿Vale? Porque Ha sido una sobrevia Cerrada Ha sido muy cerdo Lo que acaba de pasar Pero cerdísimo O sea Estaba a punto De hacerle la ejecución Se ha girado 90 grados En 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 medio microsegundo Y o sea Instantáneamente Se ha girado 90 grados Me ha pillado Pero vamos a ver Tenía ya Si Hay que darle Las partes Coloredas Hasta que salga La buena Pasa que Ha estado Un montón De munición Eso si Otra cosa No Pero me va a dejar Seco Esto es verdad Que había Como puntos De bonus Que hay que pillar ¿Cuál es el camino? Estoy un poco Yendo a la babala Entiendo que es de luz En luz Pero ¿Dónde está Siguiente? Parece Slenderman Ahí Se acaba el juego Rápido O sea Parece Slenderman Ay Que mala Es la película La película Slenderman Que Malísima Era Era Horrible Pero De decir Basta Pero Me pareció Tan mala Tan mal Planteada Tan mal Hecho El concepto Para un mensaje Tan vacío Tan vacuo O sea Literalmente Slenderman Es un meme Que mata Pero él no existe Era un meme Era Si sabes De él Te mueres Entonces Vaya Estaba Super bien Un monstruo Que fuese Solo un monstruo Que va por ti Si le conoces Si sabes Que está ahí Es un virus Que unos tipos Muy malos Usaron en África Ha hablado De luroboros Ah Fíjate ¿Cómo ha llegado Aquí Pues barri Amigo La La Biormavent Los biormaventos Están absurdamente Conectados Todo el mundo Tiene todo ya Esquito en ruso No me lo puedo creer He salido con vida No sea no hay salvo Pero aún vivo Todavía no he conseguido Procesar lo que ha estado Pasando aquí Todo esto de asustarnos Y todas estas pruebas Y juegos Ha sido una locura Me he encontrado Con unos tipos En el bosque Pero no me creen No puedo culpar Yo tampoco me lo creería Después de todo Quien se atreve a contradecir Nuestra salvadora No puedo hacer esto solo He ido a la torre de comunicaciones He intentado pedir a vida No Pero no he podido conseguir Ninguna señal Estamos solos No he conseguido Comunicarlo con nadie Estamos listos Salvadora Es el diablo Vale Esta Este es el tío Que se escapó Esta es Quiero creer Que la La isla A la que Alex Wesker Dijo que O sea Dijo a A Spencer Oye Dame Creo que puedo romper el candado Ah si Vale Que le dijo Alex Wesker Dame la La investigación Y te Y te investigo Y luego te doy Ya el virus procesado Y entonces Se fue Alex Wesker Con La salvadora A lo mejor es ella Se fue Alex Wesker Con Con tal Joder Hay dos Se fue Alex Wesker Con Con la peña Que hay ahí Es que si voy Me van a ver ¿Verdad? Ah muy bien Ahí está ¿No? Vale Si Que se fue Alex Wesker Con la peña Le da una Le dio un montón De sujetos Eran los sujetos Que le van mandando A esta isla Y Alex dijo Jojo Te creías Que está investigando Para ti Pero en realidad Está investigando Para mi Tío No debería ser La niña Quien entra A los sitios Tomacio Tomacio Vaya Ah Wow Eh Ah La caja Quita Blush Upi Ah Bueno Quédate Las tú Total Y Por eso Vamos a dejar Esto aquí Ven un momento Que me quiero Curar Luego me faltarán La hierba Ya verás Ah Estoy completo Vale Un genio Barry Vale Pasar Pasar Y esto Te ha pasado También Estas Y a ver Como era Lo de la combinación Me gusta más esta La verdad Y esto Evita que te desangre Pulsas en posición De tu compañero Vale Uh Mapa Muchas cosas Me están dando Capacidad nivel 1 Daño nivel 1 Recargar pie Nivel 1 Va a poner toda A la metralladora La verdad Es la que más voy a usar Jolín Verás lo que va a haber aquí Aquí va a haber la de Dios Si me dejara hacer Asesinatos sigilosos Bien hechos Pero Parece aquí Mal Sigilo De nuevo La niña Parece Poder detectar A los A los enemigos Infectados Pero no a los Uroporos No se puede entrar aquí No parece ¿Tú crees? Genial Usa el cuchillo Barry Vamos a tener que destrozar Esa puerta Ya veo ya Vaya No ha sido una buena idea No ha sido una buena idea Generalmente siempre están las piernas Que si siempre está en la pierna Siempre No No sé Me parece Uy Directamente Que bien Jolín Ah Veo que es aleatorio Veo que es aleatorio Así que si que era por aquí Así que si que era por aquí Jolín Los lagazos Que pasa Ah Tabule Me molaría Poder hacerle un asesinato Sigiloso Uno de estos Pero Visto lo visto Pero tío ¿Dónde está? Tiene que quedar uno ¿No? ¿Qué hago? ¿La U? ¿O qué? Ah Por ahí Vale Oh Va a estar petado ¿Por dónde ha ido la niña? De nuevo Seguro que estos juegos Tienen más gracia En cooperativo Ah Muy frío Lo que van a hacer Ah Oh mira Si que los ve Ah Y te dice hasta dónde está el puntito Este está en la pierna Fíjate Este hemos pasado Está ahí Si puedo Pasar de él Ah Ah Y Que me da miedo Que de pronto venga Dale 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 Mola ¿Quién es el maestro De llaves, eh? Vamos deprisa Voy a poner Está preparada La cacharra Para siempre Entrarle a la palanca Y darle al Puedo bajar Corre niña 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 Siempre 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 hay un barril Perfecto En fin El mapa El mapa del bosque Termina aquí Esto no es bosque Es otra cosa Es hojarasca Dirígete a la torre Bueno Ha sido un atajo Bastante largo Si, es verdad Aquí está el puente Jejeje Ha sido una mierda Pero bueno Maldita Claire Iba a decir Jill Es me sale Jill No, espero no No hace falta Hola Uh, donde se habrán ido Las otras Que no le han esperado Por Dios Es que no me escucha nadie Me cago en la Es ella Es mi niña ¿Ha habido suerte Moira? Nada Este cacharro está roto Vale Pues vamos al bosque Mierda de tecnología Ya ves que asco la tecnología Lo mismo digo Esto es de hace seis meses Ay Dios En serio Hay seis meses De diferencia En serio Seis meses Uy lleva el brazo Uy se está convirtiendo Lleva el brazo Oh Lleva el brazo Lleva el brazo De té rojo Oh Plot twist Tienes que comprarte el capítulo 2 Ya lo tengo comprado Tengo hasta el 3 Podemos grabar hasta el 3 de seguido Y luego ya diré Bueno pues Para vosotros no pasará nada de tiempo Yo pues Ahora vuelvo Y ya me los compraré ¿En serio? Hombre al menos algarse tiene sentido Joder Que torma fea Pero si nos han infectado con algo Os encontraré luego lo prometo Es aquí El base No tengas Así que has pedido Sabido Lo largamos Joder Van a pasar un montonazo De cosas En el siguiente episodio Bueno Pues nada Próximamente Más Resident Evil Revelaciones 2 Resident Evil Team Revelaciones 2 Siete episodios Contemplación Maravilloso Final Lo desbloqueado Colonia penal Vamos a contar Mis imágenes Friar de Clef Friar de Barry Muy bien de todo Hombre Puedo poner las mierdas Estas no Las habilidades Que tengo 2500 Puta mierda Esto está bien El poder de curación Pensaba que me curaba Al 100% La verdad Bombas Es que Las bombas Puede estar bien Pero yo que se Palanca de moira No Hasta que Ladrillo Aumenta posibilidad De enemigos No A mitad del tiempo De tarde De jatado Compañeros No ¿Cuál es la final? Cancelo Validace De batiéndote Es que Es que Es una mierda No No sé Ni cómo se esquiva Ya Yo que sé Vamos a ponernos Lo básico Cargar un ataque físico Ah mira Es lo típico Vale Ok Pues lo dejamos aquí Ala Un saludo Y hasta la próxima Adiosito Adiosito